¡Muy buenas! ¿Qué tal está Cándules? Aquí estamos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en un vídeo de opinión, y sí, hoy vamos a hablar de, para vosotros jugadores, vamos a hablar acerca de la subida de precios que se ha marcado Sony para los usuarios de Playstation 4, aquí en España, nos han subido el precio un poquito, un poquito elevado, digamos que sí, yo solía pagar unos 6 euros con algo, unos 7 euros, pues que hacían un total al año de unos 84 euros, y sí, pagaba mucha pasta, la verdad, simplemente, porque soy un poco más. Es un poco vago y no, pues me da un poco de pereza pagar la cuota al año, que realmente sale barato si lo miras en web y tal, pero ese no es el tema, no es el asunto del que quiero hablaros hoy, es un poco, creo que desconsiderado por parte de esta compañía de Sony, y que hace que yo ya tenía la mosca, y sobre esto quiero hablar, ya tenía la mosca en la cabeza de pasarme a PC, y esto, esto, yo creo que motiva más a mí y a mucha gente. Sé que hay mucha gente que no tiene el dinero para poder hacer el cambio de plataforma, porque el tema de cambiarte a PC, necesitas un pequeño dinero así para empezar, y que sé que mucha gente no lo tiene, y que prefiere seguir pagando lo que Sony nos está cobrando, y yo lo entiendo, y hasta cierto punto es normal, es entendible, pero esto no deja de ser un abuso, o sea, esto no deja de ser un abuso, independientemente de que tú tengas dinero y que puedas pagar lo que ellos te cobren por jugar online, que te pueden decir, no, es que esto es para mejorar el servicio, es que lo dijeron al principio, yo recuerdo que cuando dijeron que iban a cobrar 50€ al año para jugar online, dijeron que era para mejorar el servicio que ellos daban, para que tengamos un mejor servicio, lo dijeron. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora nos suben 10€ más y nos dicen que es para mejorar el servicio? ¿No se suponía que el servicio lo tenían que haber mejorado ya desde que empezaron a cobrar 50€ por el online? Se supone que eso era, ¿no? No sé, desde mi ignorancia me parece a mí que el iluminado que ha decidido hacer esto yo creo que la ha cagado. Yo voy a lo que voy, chicos. Esto, la verdad, para mí yo paso de seguir en PlayStation 4, paso de seguir con Sony, los que me seguís por Twitter ya sabéis que os he enseñado mi nuevo PC, el que no lo sabe pues ya lo sabe ahora, yo no voy a darles ni un duro más a Sony, lo siento mucho gente, entiendo que hay gente que seguirá en consola por el tema económico, porque aunque sea caro lo que nos estén cobrando, sigue siendo barato si lo comparas con el para hacer el cambio de plataforma, sí, no sé si me estoy explicando, sí, puede ser un poco más barato, pero a la larga a mí esto de Sony, menos mal que al final decidí ir comprándome las piezas para el PC y al final pues mira, esto me pilla preparado ya, me pilla preparado, con lo cual decir, si alguien está viendo este vídeo y no es suscriptor del canal, este vídeo va por ahí, ¿vale? Va para la gente del canal, por si, por si ha venido por el título de que Sony ha subido los precios, ¿vale? Esto me pilla a mí preparado, menos mal que me pilla ya con preparado, porque había pensado ya montarme un PC para ir jugando a la Play e ir jugando al PC, pero después de esta noticia yo creo que gente, Chemo8181, el jugador de Playstation 4 que todos conocéis, creo que ha llegado hasta aquí, a partir de ahora yo solo subiré vídeos de PC, paso ya de Sony, yo entiendo que hay mucha gente que seguirá jugando a la consola porque tiene a los amigos, o porque simplemente es más cómodo por el motivo que sea, seguirá jugando en consola, yo, bueno, perdón un momento, hay gente que a lo mejor si les cobran 100€ por AirPlus para poder jugar online, 100€ hay gente que lo podrá pagar y lo pagará, cada uno hace con su dinero lo que quiera y yo con mi dinero estoy haciendo pues lo que quiero, voy a jugar en PC, paso ya de pagar tanto dinero a Sony, estamos hablando de mucha pasta, estamos hablando de que yo pago mis cuotas mensuales, ¿por qué es más fácil? Os lo voy a explicar cómo lo hago. Tengo vinculada la cuenta de Paypal, en la cual pues cobro lo de YouTube y cuando cobro lo de YouTube automáticamente Sony me cobra por ahí el dinero, con lo cual pues es mucho más fácil, ¿no? Lo que ingreso con YouTube pues me ha dado para pagarme el plus y pagarme pocas cosas más, ¿no? Pues me he comprado algunos componentes. Entonces, paso ya de seguir haciendo estas cosas, me imagino, repito, que cada uno pues tendrá su motivo para seguir jugando en consola, es totalmente respetable, desde aquí quiero decir a la gente de PC que por favor, pues que respeten a los de consola que quieren seguir pagando esta cuota, porque ya lo he dicho, lo repito otra vez, a la larga hay gente que no tiene dinero para poder hacer el cambio, el cambio a PC, el primer PC a lo mejor tienes que invertir mucho dinero, pero hay gente que no lo tiene. Otra cosa que yo tampoco veo normal, es un usuario normal, un usuario medio, ¿vale? Un usuario que pues que se gasta, que empieza uno que se ha comprado la play ahora y se compra por ejemplo el Battlefield. 50 euros, imaginaos 50 euros por el Battlefield y tiene que pagar otros 60 euros, ojo, 50 euros por el Battlefield tirando por lo bajo, que a lo mejor se quiere comprar otro juego que vale 70. Y tiene que pagar otros 60 euros para poder jugar online. Estamos hablando de 70 euros más 60 euros. 130 euros para empezar, más lo que le ha costado a la consola. O sea, ¿estamos locos o qué? Esto se nos va de la cabeza, se nos va de la mano, o sea, estamos totalmente locos. Lo digo locos por el tema de Sony, se les ha ido un poquito la pinza. Así que nada, gente, yo poco más que decir de esto, cada uno tendrá su opinión, espero que en los comentarios podamos debatir un poco, respetar a los que quieren seguir en consola y ya está, ¿no? Y habrá gente que esto les motive a hacer el cambio de plataforma. Yo, personalmente, pues que cada uno decida lo que quiera hacer y lo que pueda hacer también, porque hay que tener en cuenta el tema económico. Así que nada, gente, aprovecho ya, ya lo he dicho al principio, chicos, PlayStation 4 en el canal se ha acabado, lo siento. Si estaba suscrito en el canal porque era jugador de PlayStation 4 y ahora voy a ser jugador de PC, pues estás totalmente libre de hacer lo que quieras. Así que nada, chicos, dejadme vuestras opiniones. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenéis pensado pasaros a PC? ¿Esta subida de precios que ha hecho Sony os ha motivado? ¿Os ha dado un poquito vueltas en la cabeza de plantearos, por lo menos plantearos el pasar a PC? ¿Lo estáis pensando, de verdad? ¿Qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones, gente. Así que nada, chicos, ya os he informado un poquito de todo. Eso es mi opinión sobre la subida de precios. Se me han caído los testículos, que los tengo de acero. Se me han subido los precios, ya lo sabéis. Nada, nos vemos en los comentarios. Dejadme vuestras opiniones. Por mi parte, nada más que deciros, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!